Nueva edición del Black Friday arranca mañana con un show de ofertas y beneficios para los compradores. Es la séptima edición. Verificación técnica en motos obligatoria. Hoy comienza a regir la ordenanza que busca exigir a los propietarios de motos la BTV como requisito para poder circular dentro y fuera de la ciudad. Semana de las TIC. Hoy Alejandro Piscitelli disertará sobre pensamiento crítico. Crítica el pensamiento en el Salón de las dos Constituciones en la Cámara de Representantes 100 Apóstoles en la UNAM a partir de las 15. Ahora niño. El gobernador Hugo Pazalacu anunció el programa para los días 17 y 18 de agosto para poder comprar hasta 12 cuotas con tarjeta de crédito del Banco Macro y 15% de reintegro. Presentación de la fiesta del inmigrante. Durante este miércoles a las 10 en la sede de la Federación de Colectividades se darán a conocer los primeros detalles sobre la fiesta nacional del inmigrante que será del 6 al 16 de septiembre. Registro de productores de yerba en el Soberbio. El Instituto Nacional de la Yerba Mate acercará el 3 de agosto a la oficina móvil para facilitar la inscripción a aquellos agricultores que no pudieron hacerlo hasta la fecha. Será en la sede de la municipalidad. Receta. Gracias. Gracias.